Selecta, original Lando Freak, Lang Syngs, MC Taiwan, Paloma Preda, Oma Lens, Catalina Remix, Colombian Remix. Ponme la mano aquí, Catalina, que la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, si no yo me voy a morir, firma mía. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo, tengo fría. Catalina, 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 yo así como baila, así camina, me la llevo pa' la disco y la pego en la esquina. Como gasolina yo la prendo, ella me hace señal y de una la entiendo. Voy a darle fe y saber no estoy mintiendo. Entiendo que ya es cal. Me gusta ver tu face cuando suena el danzal. Me encanta cuando quiebran la hora y meñal. La llamo porque los bad boys te quieren robar. Ven aquí que te quiero probar. Alina, 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 alina. Yo la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, si no yo me voy a morir, mi mamía. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo, tengo muy fría. Ay, 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 vente con nosotros, nos vamos a gozar. Ay, ay, que mueve la cintura porque la música es buena. Ay, 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 vente conmigo, nos vamos a bailar. Ay, 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 no sé si te gusta, pero a mí me encanta. Ay, 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 alina, 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 al Si no yo me voy a morir, mi manita Ponte la mano, aquí está Calima Que yo lo tengo, no tengo que ir Ponte de espalda, dale contra la pared Mano en el piso, dale contra la pared No tengas miedo, dale contra la pared Que contigo esta noche yo me quiero perder Ponte de espalda, dale contra la pared Mano en el piso, dale contra la pared No tengas miedo, dale contra la pared Que contigo esta noche yo me quiero perder Me dijeron que te vieron bailando como loca Que con esta rola raspar te provoca Cuando escuchas música solita te tocas Mano en la cabeza y el dedo en la boca Así que baila, baila, baila como tú quieras Quiebra, quiebra, quiebra esa cadera Baila, baila, baila como tú quieras Tú tienes el estilo mami, tú eres una fiera Baila, baila, baila como tú quieras Quiebra, quiebra, quiebra esa cadera Baila, baila, baila como tú quieras Tú tienes el estilo mami, tú eres una fiera Súbanme la mano, todas quieren gozar Súbanme la mano, todas quieren raspar Pero súbanme la mano, todas quieren gozar Ponte de espalda dale contra la pared Mano en el piso dale contra la pared No tengas miedo dale contra la pared Que contigo esta noche yo me quiero perder Ponte de espalda dale contra la pared Ponte de espalda dale contra la pared Mano en el piso dale contra la pared No tengas miedo dale contra la pared Que contigo esta noche yo me quiero perder Me dijeron que te vieron Bailando con Selecta Pochi en la disco Mami que lo que tu quieres Que caliente tu eres Me dijeron que te vieron Vieron que te vieron, bailando con Selecta Pochi en la disco. Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Sugudú, sugudú. Qué caliente tú eres. Así que baila, baila, baila como tú quieras. Quiebra, quiebra, quiebra esa cadera. Baila, baila, baila como tú quieras. Tú tienes el estilo, mami, tú eres una fiera. Baila, baila, baila como tú quieras. Quiebra, quiebra, quiebra esa cadera. Baila, baila, baila. Más que yo le digo, con, 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 con. Ya me dicen, sin, 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 con, con. Yo le digo, con, 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 con. Ya me dicen, sin, sin, con, con. Valchuleta, hoy soy vegetariano. Vengo a aferrarte a tu chocobanano. O si no, haceme la muerte del gusano. No tengas pena si te cojo de la mano en danzar. A la guial, el perro cantando algo comercial. Me conformo con verte bailar. Al ritmo del Catalina instrumental. En pierna pa'lante, pon eso pa' atrás. Que la demencia se va a fomentar. Es que no sé, yo creo que estoy mal. Tengo un problema de clase mental. Es que ella no es Catalina, pero es fina. Yo creo que ella es de Argentina. No es Catalina, pero es fina. Yo creo que ella es de Argentina. Y yo le digo, con, 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 don. Ya me dicen, sin, 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 con, don. Yo le digo, con, 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 don. Ya me dicen, sin, 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 con, don. Es que yo le digo, con, 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 don. Ya me dicen, sin, 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 con, don. Yo le digo, con, 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 don. Ya me dicen, sin, 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 con, don. Que sin esa vaina, que le da alería Que no evitemos un ataque de estería Hoy le va a ir como en feria No me va a pasar alguna bacteria Pago porque lo vive, le dan alería Lo del gobierno le irrita la cueva Es mejor evitarse el problema Y que ese no sea el tema Y dale, pa' ser piel, no hay problema Evitemos enfriarnos, nena Porque hoy voy a hacer tu cena Y en la mañana tu vasito de avena Talina, pero es fina Yo creo que ella es de Argentina No es Catalina, pero es fina Yo creo que ella es de Argentina Y yo le digo con, 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 don Ya me dice sin, 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 con, don Yo le digo con, 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 don Ya me dice sin, 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 con, don Es que yo le digo con, 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 don Ya me dice sin, 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 con, don Yo le digo con, 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 don Ya me dice sin, 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 con, don Ponte en cuatro que me gusta tu pose Raspando mami raspando Canto un puño lo estoy explotando Raspando mami raspando De paso te la estoy arrimando Raspando mami raspando Raspando mami raspando Raspando mami raspando Raspando mami raspando Rara magra Ponte en cuatro que me gusta tu pose No soy facilito no te equivoque Ese pum pum yo lo exploto Es que contigo me gané la loto Para el Facebook una foto Movimiento de cintura dame un poco Quiero estar contigo dime cuando y donde Susurrame al oído que yo soy tu hombre cintura Que tu movimiento sube mi temperatura Máximo respeto pa mi gente de Honduras Donde se me tuerte que sabrosura Máximo respetando Raspando mami raspando Canto un puño lo estoy explotando Raspando mami raspando De paso te la estoy arrimando Raspando mami raspando Raspando mami raspando Raspando mami raspando Raspando mami raspando Tu marido no suma ni resta, para su pregunta tengo la respuesta Porque esta noche tú te vas conmigo Hoy te toca puro castigo, apaga el cel y que no te esté llamando Que ahora mismo nos estamos matando, tu punto G lo estoy experimentando Y tu volcán apagando Quiero estar contigo, dime cuándo y dónde Susúrrame en el oído que yo soy tu hombre cintura Que tu movimiento sube mi temperatura Máximo respeto pa mi gente de Honduras Donde se me tuerda, ve que esa grosura Pa mi cintura Rapando mami, rapando Gato con puño lo estoy explotando Rapando mami, rapando Despacito de la joya rimando Rapando mami, rapando Rapando mami, rapando Rapando mami, rapando De mi te tienes que olvidar Porque yo, ya yo no estoy por ti Ya yo cambié de jean Pégate otro wifi Que ya yo soy feliz Ya yo no estoy por ti Ya yo cambié de jean Pegate otro wifi No me disques a mi Yo soy el Romeo en esta historieta Y tú la versión malvada de Julieta Mi primera dama Quien lo diría que este sueño es pesadilla Terminaría Y ahora ya, nada es eterno Tú te enamoras, te ponen los cuernos Buscan a su pino con orden de captura Por causar dolores que no tienen cura Enamorarse es una aventura Y sea el precipicio desde gran altura A la segura mantengo mi postura A tu recuerdo le doy sepultura Ya yo no estoy por ti Ya yo cambié de jean Pégate otro wifi Que ya yo soy feliz Ya yo no estoy por ti Ya yo cambié de jean Pégate otro wifi No me busques a mi Ahora quiere que te bese pero ya no Quiere que te quiera pero ya no Tú quieres tenerme y ya no hay amor Ahora tengo otra mucho mejor Si alguien la rompe tiene que irse Sabes el daño que cometiste Ya decidí por qué me hiciste Fue en el pasado que yo te quise Una persona inteligente no comete un error Para luego pedir perdón Yo no estoy pa' que jueguen con mi amor Mi piso está en mi corazón Ya yo no estoy por ti Ya yo cambié de jean Pégate otro wifi Que ya yo soy feliz Ya yo no estoy por ti Ya yo cambié de jean Pégate otro wifi No me busques a mi Por más que juegue Y con la baña que en la vida Oye oye El baña está bueno Y la estamos pasando bien cool Que nadie lo arruine El DJ sonando pura plena oscule Que nadie lo arruine La que hable bailando Otro comando Los rupas en la esquina fumando Todo el mundo la está disfrutando Que nadie lo arruine Después de una semana larga de trabajo Quiero botar el estrés Voy pa' la tienda a buscar un note Ni una gorra Algo que me quede bien fresh Llamo al brodear celular Le digo hermano ¿Dónde vamos a quentear? Búscate un croquete lleno de jazz De esa caribeña que le gusta el danzal Oh yes El baña está bueno Y la estamos pasando bien cool Que nadie lo arruine El DJ sonando pura plena oscule Que nadie lo arruine La que hable bailando Otro tomando Los rupas en la esquina fumando Todo el mundo la está disfrutando Que nadie lo arruine Llegué al party con mi estilo sencillo Mi camisa blanca cadena y mi anillo No ocupo mucho porque siempre es frío Lo más importante lo cargo en el bolsillo Plata Ey bartender Un chaterro plata En eso me calo a bailar una muchacha guapa Era gordita pero con el alcohol Yo la miraba flaca El pañita bueno y la estamos pasando bien cool Que nadie lo arruine El DJ sonando pura plena oscule Que nadie lo arruine La que hable bailando Otro tomando Los rupas en la esquina fumando Todo el mundo la está disfrutando Que nadie lo arruine Ey yo yo quiero ver a tus amigentes Todas mis people que la está pasando bien Con su bebida en el aire Todos los que están alegres No hay tiempo para odiar Y dice Todo el mundo dice Ey yo Todo el mundo dice Ey eh 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 Ella dice que está loca, pero no está loca como Lola y cuando Lola baila, se quita toda la ropa. Ella dice que está loca, pero no está loca como Lola y cuando Lola baila, se quita toda la ropa. Es una noche de locura, auto natural, hierba haciendo travesura, por era no me tentes con esa canela dura, tu novio no te quiere y te trata de basura. No perdamos el tiempo, tú sabes que yo no miento, tú eres mi loca y yo el loco perfecto. Dime Luna, si me lo merezco, hagamos una suma cuando polvo le he hecho, le echen condensado en su boca y su pecho, a ella le gusta y yo quedo satisfecho. Dale para abajo, dale movimiento, si tiene snapchat, la pongo en backchap, ella loquea con el humo de la baña, si tiene snapchat, la pongo en backchap, ella loquea con el humo de la baña. Ella dice que está loca, pero no está loca como Lola y cuando Lola baila, se quita toda la ropa. Ella dice que está loca, pero no está loca como Lola y cuando Lola baila, se quita toda la ropa. No se maquilla, pero como quiera brilla, se mueve más rápido que la mujer maravilla. Tú has visto su tatuaje en la costilla, luce muy provocativo, cano de ustedes mi niña. Bajan los tiburones a la orilla, cuando Lola se pasea por la playa. Lentamente se quita la toalla, luce tan bella como una doncella. Yo diría que ella es una leyenda, se extiende su fama hasta la gran manzana. Está Lola Luce, su romance con Obama, se extiende su fama hasta la gran manzana. Hay muchos cachetes en la costa, bajan las velas con Cerveri pa' tirar el ancla. El hierba está en el área no de pesca, Lola se prepara a los humos y belleza. Porque ella dice que está loca, pero no está loca como Lola y cuando Lola baila, se quita toda la ropa. Ella dice que está loca, pero no está loca como Lola y cuando Lola baila, se quita toda la ropa. Ella dice que está loca, pero no está loca, está loca, todo lo que está loca, no está loca, y mira la que grande tiene ese bumper. Si se agacha el jean se le rompe, por eso usa minifalda. Porque tiene bien grande esa nalga, hey guys. Mira la que grande tiene ese bumper. Si se agacha el jean se le rompe, por eso usa minifalda. Porque tiene bien grande esa nalga Mami, de donde heredaste tanta carne allá atrás Parece un balón de yoga que te va a explotar Las otras gales se tienen que quitar Porque todos los hombres te lo quieren tocar Tú me tienes a disco De la forma que lo mueves te la disco Selecta, dale pulo al disco Pa' que la gale siga bailando rico Sexy, mira la jendra ¿Qué tiene ese bumper? Si se agacha, el jean se le rompe Por eso usa mini falda Porque tiene bien grande esa nalga Esta noche contigo me robo el show Dime si bajo de esa falda te pusiste un short Porque si se me para Yo no respondo si a tu casa te mando preñada Que hagas mentira Sigue bailando, relájate, tranquila y respira Como la gente te mira Cuando lo mueves bien sexy igual que Shakira Que porte de morena Cara bonita, cuerpo de sirena No hay duda que estás bien buena ¿Cuál es tu nombre? Me dice Lorena Dicen que te gusta el salamín y almuerzo y de cena No te haga la santa, sé que eres enferma Quiero invitarte una cena Para comerte ese pan con crema Que grande tiene ese bumper Si se agacha el jean se le rompe Por eso usa mini falda Porque tiene bien grande esa nalga Porque tiene bien grande esa nalga Ey, yan Mira la que grande tiene ese bumper Si se agacha el jean se le rompe Por eso usa mini falda Porque tiene bien grande esa nalga Yan, 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 yales como tú son escasas Hay que buscarla con lupa en el mapa Tú eres sexy, elegante y alto, eres guapa Tu presencia acaba con las nalga Por eso esta noche tú no te me escapas Para ti traigo afilada a mi estaca Cachate, dame esa bomba y rapa Como el peine a la casa Sexy real Muévelo, báterlo Como culebra, baby, quiebralo Baila hasta el suelo, suéltate el pelo A mi me gusta cuando lo mueveslo Muévelo, báterlo Como culebra, mami, quiebralo Baila hasta el suelo, suéltate el pelo A mi me gusta cuando lo mueveslo Mírala que grande tiene ese bumper Si se agacha el jean se le rompe Por eso usa mini falda Porque tiene bien grande esa nalga Ey, yan Mírala que grande tiene ese bumper Si se agacha el jean se le rompe Por eso usa mini falda Porque tiene bien grande esa nalga Ey, yan Una combinación cual planeta Ajá Cinco cero dos, cinco cero cuatro Talento garifuna I'm a got to beat it Japón Yo brin Digo yo sé You know R.B. Music Ey, yo, one more Yo, one more Vamos a pasar R'rra Ey, yo, five Yaa, 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 yaa. El Yankee 212 Ya van hasta las 12 El olor me está matando Solo te paso recordando Bebiendo y fumando En mi futuro pensando Lo que me hizo solo paso analizando Bebiendo y fumando Ella se fue como una estrella fugaz Llorando y diciendo never coming back Yankee Dotto says dream is so bad Baby I love you, your body looks nice I'm a keeper real, never gonna lie I remember Dump's Day when I used to think around Son tiempos que no se puede olvidar Nadie la acompaña, solo la soledad El olor me está matando Solo te paso recordando Bebiendo y fumando En mi futuro pensando Lo que me hizo solo paso analizando Bebiendo y fumando Na, 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 na Poniéndome bien loco fue que aluciné Y así me lee, girl Que mi futuro a tu lado nunca concretaré Será que algún día te volveré a tener Y sé que como yo nadie te va a comprender Pero yo soy muy fuerte y sobreviviré En mi cama, sabes, ya sé tu virginidad Será que ella no me ama, no regresará Solo quiero que regreses de donde tú estás Este tema dirigido pa' ti nada más Y es que no somos culpables En esta vida somos vulnerables Si te enamoras y encuentras a alguien Es posible que fracases El olor me está matando Solo te paso recordando Bebiendo y fumando En mi futuro pensando Lo que me hizo solo paso analizando Bebiendo y fumando Na, 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 na Él dijo que un hombre no llora, mintió Me mintió Me hiciste pedazos, baby, al corazón Él dijo que un hombre no llora, mintió Me siento que un hombre no llora, mintió Subí de una pelancía y de una pelancía Fui melancolés Si fuera amor en el motel Girl, I need you wanna see you I need you wanna see you Cago man, he's tight Girl, I need you wanna see you Yo Put a look, my mate Put a look, put a look Es lo que siente mi corazón por ti Me enamoré de ti desde que te conocí Te dije y supe que eras para mí Todo comenzó en el pasillo del colegio Ella caminaba y en la mano nos cuadernó Una idea sensacional Para conocer la coña sube que a chocar Le dije mucho gusto, mi nombre es Tengo un man que está ahí Para ser más breve al comedor La invité a pasar y después de charlas Me di cuenta que era mi vecina La que cuando niño me invitó a su piscina Ella se emocionó Y mi corazón Y mi corazón La tía de mi revolución es de ilusión Por su amor, my girl Baby, girl, I love you Es lo que siente mi corazón por ti Puro love, puro love, puro love, puro love Me enamoré de ti desde que te conocí Puro love, puro love, puro love Te dije y supe que eras para mí Puro love, puro love, puro love Puro love, puro love, puro love Mami, recuerdas cuando tu mamá en tu cama me descubrió Y tu papá por la ventana me tiró Y el perro de tu casa me mordió Cuando tu abuela con la escoba me siguió Desde el día en que te conocí Mis días tristes han pasado el olvido Para llenarme de felicidad Solo basta el día en que nos conocimos Recordar tu tierna mirada Tu amable manera de ser Demostración de cariño Y todas aquellas cosas Que nacen de, el amor, que nacen de El amor, que nacen de, el amor, que nacen de El amor, que nacen de, el amor, que nacen de El amor, baby, girl, I love you Puro love, puro love, puro love Es lo que siente mi corazón por ti Puro love, puro love, puro love El amor es de ti desde que te conocí Puro lo, puro lo, puro lo Me dije y supe que eras para mí Puro lo, puro lo, puro lo Puro lo, puro lo, puro lo Puro lo, puro lo, puro lo Lo que entiende mi corazón por ti El amor es de ti desde que te conocí Puro lo, puro lo Puro lo, puro lo Puro lo, puro lo Puro lo Puro lo, puro lo Puro lo, puro lo Puro lo, puro lo Puro lo, puro lo Puro lo Puro lo, 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 puro lo Puro lo Puro lo, puro lo 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 Puro lo